Ay, mira que hoy, en los impopulares Y que no me esperen en la casa Que con mis parceros voy a celebrar Voy a contarles una cosa que me pasó Y les va a recordar algo que le pasó a ustedes dos Y está en este programa Que se suena asqueroso Que está contando, todo está mal Comí, comí Ay, es usted también Respire Respire Que es que me vio que me faltó ¿Sí, Geno? Ok, huepo Uno, dos y tres Arranca este nuevo capítulo Con el toque-toque, el saque-saque El mete-mete El mete-mete Yo me siento que me estoy gozando tanto esta segunda temporada ¿Sí? Se siente muy motivada No sé Se siente relojada Me parece que es Como, no sé, como que tiene tanto flow Esta segunda temporada Hay más magia Venimos con el flow Con la gambeta Somos la gambeta radial La gambeta radial El pase-pase radial Somos el toque-toque radial El toque-toque de los podcast El toque-toque radial La yabacata se la pasa a Pablo Pablo se la pasa a Chacho Por... Desborda A mí me encanta esa palabra Desborda En los comentadores de fútbol Desborda A mí me gustaba cuando decían Pica-pica-taca-taca Pica-pica-taca-taca Eso me gustaba harto Pica-pica-taca-taca Suena como a un estribillo de champeita Pica-pica-taca-taca Pica-pica-taca-taca Me ha ganado de hacer el caballito Pica pica Se está narrando con caché Pica pica Pero desborda Se desborda la esférica La esférica, la pecosa La redonda La esférica La esférica La parchuda Me parece lindo Ese lenguaje metafórico que usan Los comentaristas Siempre me pareció muy poético Cuando los oía decir la albiceleste Es que usan La selección cafetera Estos cacorros La bolivia La perdedora No sé cómo le dicen a la de bolivia Bolivia la paz Donde tiene la altitud Hablaban algo acerca Acelgas Las acelgas Las acelgas bolivianas Me quieren agitar Me encitan a gritar ¿Ese es el himno de bolivia? Así Soy como una copa Palabras No me tocan Soy como una loca Soy como una loca Los goles No me tocan Y adentro hay un balón Que ya pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Con la selección Y hoy estoy aquí Va sobrio y loco Y mi corazón con la selección Siempre hinchará Siempre hinchará Y yo golearé Y yo golearé Golearé por siempre Ey Nena No me esperes En la cama En la casa En la casa Y que no me esperen En la casa Que con mis parceros Voy a celebrar Que nos contraten De la selección Para el cierre De la Copa América Con mis parceros Voy a celebrar Que nos contraten De la selección De Balea Por favor Estoy aterrado Es que eso es muy fácil Lo que le da el plow Es hacer así Y hablarlo así Como en medio Un argentino Y yo estoy aquí Entre argentino Comuna Y Ciudad Bolívar O sea Es borracho Y loco Y mi corazón Idiota A la selección Siempre alentará Alentará Y yo golearé Golearé por siempre Y que no me esperen En la casa Que con mis parceros Voy a celebrar Marica sentí La camiseta Me sentí Me olió la camiseta Me olió a jugador Me olió a jugador Boliviano Me olió la camiseta Sentí Sude la camiseta Literal Sude la camiseta Muy bien Voy a mirar Si de pronto El pasaporte Ya me sale La ciudadanía Boliviano De pronto ya tenemos Revisen sus pasaportes Como será el gentilicio De la paz Pacífico Paseño La paz Repacífico Repacíficos Como será el gentilicio Me da curiosidad De la paz De la paz Bolivia Sería chévere Pacífica No No pero Sería chévere Que fueran los pacíficos Los pacíficos Soy pacíficos Soy caribe Soy Como los magníficos O los pacíficos Llame a Los pacíficos Los pacíficos Llame a los pacíficos Con Evo Con Pablo Baracuz Evo Morales Fue presidente Hace como De 25 años Pablo Es que yo no sé quién es el presidente Ahorita de Bolivia No yo tampoco sé Pero Pero Evo Pablo Baracuz Aníbal Smith Soy Aníbal Smith Ay no El de la corrita era Burdock Yo soy Melinda Culea Melinda Re Gulea No si era el apodo Melinda Culea Melinda Culea Es exacto Era el apodo A todos los dos Aconteciones de Melinda Culea Melinda Culea Sí pero no todos los días Porque los otros días Es Catalina Guzmán Y los otros días Es Melinda Culea ¿Culea o Culea? Culea Culea ¿Cómo sería? Se apodo acá en Colombia Que un gringo de apellido Culea O sea Ya venía acá No sé No conozco a nadie más De apellido Culea 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 Se dice así Pues así decían Melinda Culea Checho Culea Por ejemplo Checho Culea Checho le dice Culea El primo de Melinda El señor Culea En una En una Cita médica Primer apellido Culea Paciente Culea Paciente Culea Habitación 802 Por favor Paciente Culea Y su acudiente Por favor Se dice Paciente Culea El paciente Culea Familiar del paciente Culea En un aeropuerto Paciente Culea El señor Culea Sí Último llamado Para el señor Culea Paolo Culea Checho Culea Estamos abordando El vuelo La señorita Cáctica Culea Estamos abordando El vuelo El vuelo 4195 Con destino A la ciudad El señor Culea El señor Culea Con destino A la ciudad De Detroit Uy Culea Por Detroit Pablo Culea Por Detroit Yo no sabía Pablo Pero pues Está bien Está bien Uno acá Sin preguntar nada Se va enterando De cosas En estos tiempos Ciudad de Detroit La de Chicago Pablo Pablo Culea Pablo Culea Con destino A Chicago Se solicita Checho Culea Con destino Al pasajero Al pasajero Pablo Culea Con destino A Chicago Con destino A Detroit La familia Culea La familia Culea Los niños Los niños Culea Marica yo Me devolví a primaria Son chistes De la niña Culea Más buena versión De la familia Culea Sería un cepto La familia Culea Con la mamá La mamá Culea Y el papá La mamá y Culea Y el primo Culea Hoy presentamos Y la abuelita Culea Mamá no Culea La mamá Culea no Culea La mamá Culea no Culea La mamá Culea no Culea Bien Y este podcast Y eso es La segunda temporada Básicamente Renovados Decía Catalina Con un nuevo aire Con nuevos semblantes Más intelectuales Que nunca Siempre más En esta segunda temporada Estructurados Volvieron los chistes De la cintura para abajo Estos más estructurados Que antes ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama El libretista De De La mujer del presidente El que escribió Esa novela Mauricio ¿Qué? Mauricio Navas Mauricio Navas Lo vi ahí Y yo le dije Ay usted es el de un podcast Y me dice Sí Le dije porque Yo con unos amigos Tenemos un podcast Lo invito a que lo escuche Qué pena con el señor No Usted para qué Para qué le dice eso A esa gente Mauricio Navas Yo no creo que le haya hecho caso Pero para qué le llamó la atención Sí Que yo comencé a lardear De este podcast ¿Y en dónde te lo encontraste? Porque En un evento En un evento Ok Pero para qué le ponía Para escuchar esto Pero fue en el matrimonio ¿Pero fue en el matrimonio de Reaño? No, no, no Era un show de comedia Que me invitó Ibrahim Ok Que era como Malsi Televisado y eso Y el man estaba Y entonces le dijo Ah, ese man yo lo conozco Y yo le dije Usted tiene un podcast Yo escucho su podcast Sí, él tiene un podcast Entonces el man Ah, yo hola Es todo así Bueno, hola ¿Cómo estás? Sí, yo tengo un podcast Le dije Yo también Ay No, Pablo Usted me empezó a escribir Una cosa Qué pena, qué pena Que ese señor Yo sé qué dijo Fuimos el segundo podcast De comedia En Colombia ¿Qué? Hizo el tipo así Voy a buscarlos de inmediato No Señor Mauricio Navasio Usted no se está escuchando En ese momento Le presento Mis disculpas Este podcast No tiene ninguna pretensión Escuchando acá Mauricio Culea Señor Culea El escritor de la mujer del presidente Mauricio Culea Mauricio Navas Culea Qué vergüenza con esa gente A mí me da pena A mí también me da pena A mí me da mucha vergüenza A Mauricio Navas Digamos recomendarle esto A alguien Que uno medio sepa Que tiene como un bachillerato Yo digo No, no digan eso Si tengo un podcast Pero no lo oigan Me da pena Si a alguien Que como que medio Estudió afuera Y eso No, uno no puede hacer eso A lo ser que sea de Bolivia Porque en fin Uy, el himno de Bolivia Está muy bacano Para las elecciones Las barras de la selección de Bolivia Sí, sí, sí Hagamos una pausa Hagamos una pausa Porque me dio pena Y ya regresamos Clandestinamente en Los Ángeles Hoy, aunque el gobierno los busca Si alguien tiene un problema Necesita ayuda Y puede localizarlos Tal vez puedan Una balacera Una balacera Una balacera no suena así No, suena así Así suena a nadie Esa balacera suena muy Blanca ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, Cata? Dirk Benedict Vamos a ver Dirk Benedict ¡Muy bien! ¿Y ahora quién sigue? Y ahora sí sigue La propia Vamos a ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Melinda Culea Melinda Chulía Melinda Chulía Chulía Melinda Chulía Melinda 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 Chulía Melinda Chulía Melinda la Chulía Melinda Chulía Melinda Chulía No se dice Culea Sino Chulía Chulía Entonces ahí Don Mauricio ¿Usted Chulía o Chulía? Chulía Uy, me pegué una Chulada ¿Una Chulía? Qué idiotas Vámonos serios Vámonos serios Vámonos serios Perdón Vámonos serios Pongámonos serios Ahí por la máxima Pongámonos serios Alguien que plantee Un tema serio Por favor Temas serios Sí, temas serios Vamos a ponernos Como un tema serios Sí Chiquita Brand Chiquita Ah Chiquita Brand ¿Han comido banano El Chiquita Brand? Pero como los serios El tema Chiquita Chiquitita Dime por qué Es el himno De Chiquita Brand Es el himno De Chiquita Brand Chiquitita Dime por qué Contrataste A los paras Pero como Es que yo no me sé La letra de la canción Así no me inventaba La letra Es que ¿Cómo dice la canción De Chiquita? Chiquitita Dime por qué ¿Cuándo? No, no, no La letra original Ah, eh Uy, búscala Sí Chiquitita Dime por qué ¿Quién cantaba esa canción Tan hermosa? Abba Ah, ¿Y Abba en español? Abba en español Abba no Abba, Abba 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 cantaba Chiquitita Chiquitita Dime por qué Letra en español Eso, eso Ahí está la letra Chiquitita Ah, listo Chiquitita Dime por qué Esa voz Es detrás Es galaxia cantando Tu dolor Hoy Te encadena Es Pablo cantando Es Pablo cantando Es que Pablo Tiene voz de señora Recha Pablo tiene voz de tía Recha En tus ojos hay Una sombra De gran pena Al señor le cantamos No quisiera verte así Y esa es una voz Muñera De Oñair Sí, Oñair Ah, Oñair va a cantar Oñair va a trapear Aunque quiera Disimularlo Si es que tan triste Está Voy hijo de puta Para que quiere Cacharlo Qué joder real Ya no le toca Al compadre apretado ¿Qué dice aquí? Chiquitita Dime No, al tataratío Ah, al tataratío Esa es la canción El tataratío Al tataratío ¿Cómo es el? ¿Cómo es el? Todavía se me olvidó El tataratío Por ser una chiquitita Es como Pacheco Por ser una chiquitita ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el tataratío? ¿Qué dice? No, no, qué asco Soy el tataratío Esto Yo voy a cantar Hoy esta canción Madre, voy a cantar El tataratío Oh, por Dios Va a cantar chiquitita ¿Cuál quieren? ¿Cuál verón les canto, dobrinos? El tercero, tío Tataratío Para ustedes, dobrinos Quiero escuchar Cómo canta el tataratío Para todos ustedes Mis manáticos Les canta el tataratío Bueno, tataratío Chiquitita Dímelo tú Pero ¿Por qué no os ponéis Los dientes, tataratío? Voy a buscar ¿Quién ha cogido Mi caja de dientes? Tenga Hijo del demonio Devolvedme mi caja Que me voy a interpretar Centos pedazos de canción Porque soy El tataratío Tataratío Es el micrófono La tenéis en el bolsillo Tataratío ¿Quién está? He encontrado Mi procesador de alimentos ¿Qué color? Esa caja de dientes llena de motos Aquí está Por favor, dobles Tengo un truco Tengo un truco, dobrinos ¿Qué asco? 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 Tengo un truco, dobles Tengo un truco, dobles Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para ti seguir andando Porque soy el tataratío Ese era un tema serio Era Chiquitabran Y dijimos Chiquitabran Pero pues Chiquitita Dime por qué Es larga esa canción Es larga Parece una novena Chiquitabran No, otro tema serio Otro tema serio Si no nos cagamos el tema serio Porque ya esto se fue a la mierda Otro tema serio La contratación de Falcao En Millonarios Temas serios ¿Le parece serio ese tema? Me parece serio Falcao ¿Tema serio? Pues digamos Tema baladí Pero no le quita ¿Dónde está el humor ahí? ¿Dónde está lo serio? En que hay dinero De por medio Y fertilidad de parte de Falcao Y eso que tiene que ver Con la contratación, Pablo Fertilidad en los negocios Porque llega Falcao Y va a haber abundancia En todos los negocios Ese Pablo arreglándolo al final Fertilidad ¿Qué tiene que ver? Fertilidad en los negocios Porque va a haber abundancia Que tenía que ver La virilidad Es que todo lo que toca Falcao Ahora va a preñar Va a preñar al presidente Millonarios Yo no lo veo tan abundante No, pero es que Fue solo una vez Falcao ya va en cinco veces Ah, claro, claro O sea, Pablo no es abundante ¿Le falta preñar más? No, no, no Le falta más preñación No, ya Estuvo bien Más pregne Para que quede Pablo pregne ¿Qué? Falcao tiene dinero Para tener todo Más pregne Si usted tuviera plata, Pablo Yo sería Loreley Se lo hubiera Falcao también No, no, no Loreley Loreley Sobante los pies Está ahí cansado Ese es el papá de Checho Tataratío No, suplante Roles acá Chao Doerme las patas Que Sobre serás usted Solito O dígale a Checho Sabe subar patas O dígale a Lore, 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 Lore Pero si usted tuviera más dinero, Pablo Si usted era muy bollante Sí ¿Tendría más hijos? Sí ¿Le gusta esa misión? Sí ¿La misión? El Pablo Pablo padre Me gusta ¿Con más plata tendría más hijos? ¿Se dedicaría solo a tener hijos? ¿Apenas de ras? No, no, no ¿Y si tendrías hijos con la misma mamá? ¿O irías cambiando? No, con diferente Con diferente Claro ¿En cada ciudad tendría un hijo? Pablo ¿Si fuera millonario? ¿Como Diomés? Pablo, supongamos que este es Pablo Díaz Tiene la plata de Diomés Hernández Tiene la plata de Diomés Vamos a ponerlo en la plata Tiene la plata usted de Diomés Venga, apague un ojito Apague un ojito ¡Me gustó! Pablo Pablo hoy se entera De eso mejor estar ciego Para lo que hay que ver en este mundo ¡Que vivan los mongálicos! ¡Eso! Le llegó la plata de Diomés Pablo Amaneció Y entonces Pablo ¿Tendría más hijos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos quisieras tener? No, por ahí dos más ¿Dos? ¿Dos más? ¿Y quieres niña o quieres niño? La parejita O sea, ¿tendrías dos niños y una niña? ¿O quieres niña? Amiguitos para mozarelo ¿Y para el otro? Para el otro ¿Usted tuviera más dinero? ¿Tendría más chinos? No ¿Adoptaría? No ¿Adoptaría algo? ¿Adoptaría a un man grande? Nada, nada Ya no quiere usted saber nada de crianzas No Ni gatos ¿Y si adoptaría un pelado de 15? No ¿De 18? No ¿De 20? No ¿Usted adoptaría a Checho? No ¿Quiere tener hijos? No, bueno, sí ¿Tendría hijos? Sí, él quiere Yo adopto Adopta Adoptaría ¿Cuántos? ¿Cuántos adoptaría? Digamos, si tengo mucha plata Chechito Jolie Tendría unos cuatro ¿Cuatro? Para decir Claro, para que me hagan aquí todas las cosas Chechito Jolie Angelina Dale Guizamón Yo estoy a cuatro para que me hicieran las cosas ¿Dos para cada pata? Eso ¿Y les pagaría los O sea, ellos no tendrían que hacer nada Solo les pagaría Les pagaría todo, 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 todo Pero que me hicieran aquí todo también O sea, que yo no tuviera que hacer absolutamente nada Pero entonces ¿Solo ellos o también su mamá tendría que venir? ¿Su mamá tendría que seguir viniendo? ¿O ya ella se libera de eso si tiene hijos? Le va a pagar eso Le va a pagar Le va a subir un poquito el sueldo Ella seguiría viniendo Pero digamos para que no viniste los hijos A supervisar Que me claro Ella ascendería de puesto Sería supervisora Ella le daría yo La jefe ya le daría un carné con yoyito Ya que diría como Con yoyito A ella ya la pongo como la supernumeraria ¿Pero por qué se lo cuelga la teta? Porque aquí se pone el carné con yoyo Desde el pantalón Y que haga así De la teta no Voy a buscarme un carné que suene Pero así Esto checho hace así De la teta el carné con yoyo Pero me la cocina un carné con yoyo Que cada vez que lo jale Eso ya existe Y son para las fiestas Que uno sopla así No, pero que se haga con el carné Que suene A ella la ascendería Pero entonces tiene que meterle El mecanismo de aire Que sube a la teta Y lo espicha Y hace así No Pero no es que se espiche el pezón Y que le salga el carné Como Como una ¿Cómo se llama eso? Como una pezonera Que es que Me imaginé El carné Y le va a mandar a poner luces ¿Qué pera con tu móvil Si es una base Si es una base Una pezonera Eso suena bastante feo La que es una pezonera Lo peor es que me estoy imaginando A su mamá Pero es que yo no estaba hablando De un mecanismo A tu mamá No, yo no estaba hablando De un mecanismo Que se activara Al presionarse la teta Simplemente que era un carné Con yoyito Que cuando se salaba el yoyito Suenaba Pero ustedes ya Digamos Juntaron El mecanismo Del sistema del yoyito Con el pezón Y entonces que Pero es que usted fue El que empezó a hacerse así No Yo no me empecé a ordeñar Yo solamente Empecé a hacer así Antes de que diera un yoyito Yo había un sacaleche No Yo solamente Fue dejar de espicharse el pezón Fue dejar de espicharse el pezón Puede dejar de espicharse el pezón Dice Pero es que ni siquiera Estamos hablando de eso Y checho Se hace así Sigue así tocando Ya Deje de sintonizarse Marica Se puso timbrón Se puso timbrón Es raro porque soy timbrón De un lado Y del otro Así Está timbrón de un lado Y más meludo del otro Más meludo Pero es raro Más meludo del otro lado Se tiene que emparejar El otro Pero no estoy Digamos La tetilla es un falso Digamos Medidor de excitación Porque se ponen tiesas Pero no es que quiere decir Que uno esté excitado ¿En serio? Ay No vea porque A ustedes no se le entiezan Las tetillas Pero sin necesidad Venga Sintonizamos al Pablo Uno empieza a tetillas A ver Al tiempo No ¿Qué cosas quiero vos? O sea Es que venga Sintonizamos al Pablo ¿Qué tal? El otro dice Venga Ya Lo sintonicé Y vamos a hablar De cosas serias Estamos hablando de ¿Por qué estamos hablando De tetas más? Por Falcao Por Falcao Por los hijos Falcao Porque Checho quiere adaptar hijos Para que le sintonicen las tetas No No Ah no No su mamá Ah su mamá De Falcao Llegamos a la mamá de Checho No Yo siempre estoy diciendo Que ustedes me estaban preguntando Que si al tener yo Mis cuatro hijos Sí Mi mamá salía a volar Y no No Ella hace parte De esa ecuación Ella haría parte De esa ecuación Viene a supervisar A ver a los muchachos Ah A que no me cojan No pierde su puesto A que no me cojan malos pasos No Que no me cojan Y no toleraría Que ninguno me salga gay No Y que sería para usted Que los chicos cogieran malos pasos Que se me pongan gays Que se le pongan gays Ah es muy gay La picadura de la cobra Gay Si lo pica se convierte Gay Hola papi Ah me llega así Quiero ser Quiero ser Bailarín Ah Chino Cacorro Y si un chico le llega Diciendo Papi es que me gusta Este tema que oí En los impopulares Caballo Vamos sexual De las montañas No no Aquí no tolero No tolero No tolero Bajo Digo Cuando esté bajo este techo Usted va a hacer con la cola Con su cola lo que yo diga Le voy a decir Cuando usted esté O sea usted manda en la cola Mientras usted paga Usted manda en la cola Mando en la cola de mis muchachos Es que estoy jugando Bolíbol de playa Bueno mijo Está bien Con tanga Bueno 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 papi Con manicure Y yo le tenía así a mis hijos Papi Dime papi Usted sería ese tipo de papá Que le decían los hijos Papi Dime papi O sea Se arrume el mozzarella Y hace el otro Les va a decir papi Papis Papis Cuando Para Papis Ya hay dos En plural En plural Cuando los llame todos como parche Papis Papis Y los cuatro voltean Nos vamos Digamos que usted los saca al parque Papi uno Papi dos No Lo suelta en la arenera Lo suelto A que haga sus necesidades Que cada uno haga lo que quiera Ajá Y ya cuando De regreso a la casa Le dice Papis Bueno, bueno, bueno Papis A ver, a ver, a ver Papis Se va a hablar en tercera persona Los va a llamar así Papis Eso está bueno Así Pero usted se va a hablar en tercera persona Vengan con papá O vengan conmigo Vengan con su papi Papis Papis Vengan con su papi Con su papi Papis Vengan con su papi Sí, así se va a llamar Papis Vengan con su papi Vengan con su papi Eso era como el principio de un reto Papis Vengan con su papi Y los voy a Los voy a instruir Aquí Vamos No voy a permitir Que me vean ningún programa De la agenda woke Nada Solo programas Heterosexuales Nada progre Nada progre Nada queer Es que no se dice madre soltera Ahora se dice Nada woke Nada woke A woke Aquí no voy a permitir Que esas cosas Permen A mis cuatro muchachotes 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 ¿Y por qué asume que todos son niños? Porque les voy a buscar niños Ah, verdad Que usted los adopta ¿Y los otros dos ¿Cómo se llamarían? Todavía no sé No sabemos Ese se llama uno ¿Ese se llamó uno? Todavía no sé Todavía no sé O sea Romel Mozzalero ¿Cómo se llama el muchacho? Por favor Mozzarello Nombre del muchacho Todavía no sé Romel Mozzarello, sí ¿Y el otro? No sé Y ahí estamos viendo Se llama Miguel, no sé Y ahí estamos viendo Ahí estamos viendo Y ahí estamos viendo Se llama el menorcito Ahí estamos viendo Bueno Eso no fue tan chistoso Como el capítulo pasado No, no Perdón El nombre del menor No me trajo No pegó tanto Puede cambiar Puede cambiar No, todavía no lo sé El nombre del menor Va a ser serio Va a ser un tipo serio Tipo Puede ser Iván 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 Así Bien serio Edgar Un nombre bien serio Iván ¿Iván? Iván Bueno No se pongan con maricadas Como mi muchacho Iván A él si no dice papi Si no Iván Iván A él lo voy a llamar Papis Iván E Iván E Iván Los papis e Iván Para que me digan Iván y sus papas Este capítulo se hunde No No Estamos buscando temas serios Está el voto ¿Por qué somos así? Llevamos media hora Haciendo puras estupidez Qué pena con don Mauricio Y qué pena con la gente Que escucha esto Porque hay gente que Que esperaba algo bueno Esta segunda temporada No muchachos Seguimos defraudando Seguimos defraudando Hagamos una pausa ¿Para reflexionar? No Sí Yo quiero reflexionar Para arde defraudar Yo tengo una pregunta Porque usted dice Que no le va a permitir Maricasas a sus muchachos Y no sé qué Y que toda esa vuelta Pero me llegó un mensaje anónimo Me llegó un mensaje anónimo De Unión Popular Libre Que dice lo siguiente Cata por favor Pueden en algún momento Montársela a Checho Con la relación heterodudosa Que tiene con Chicho Por favor Es que lo vi echando piscina Con su hombre Claro Y en las historias Se ve que Chicho Lo obligó a usar Las rompeolas ¿Cuál es la rompeolas? La tanguita rompeolas No porque yo tenía pantaloneta No pero aquí El muchacho dice que Lo vio a usted Con las rompeolas Es una calumnia Cosa que lo hace Pensar que usted es sumisa No Falso Porque está inventándose eso Todo producto de su imaginación De una mente homosexual Bueno pero queremos Una mente homosexual Queremos que Que nos aclare La relación heterodudosa Que tiene con Chicho Ya ustedes digamos Conocen No yo no conozco nada Ustedes ya son No yo no conozco nada Voy a hacer varias preguntas Adelante Cada cuánto se habla con Chicho No Diario No no es diario Por ahí una vez O dos veces a la semana Y de qué hablan De comedia principalmente De comedia De videos Y de comedia generalmente Es de humor De humor Del trabajo ¿Se mandan emojis? No Referencias de videos De videos de humor O sea ¿Se le manda videos a Chicho? De humor O él le manda videos a usted De humor En mi defensa Todo es de humor Qué humorosos De humor De humor ¿Y qué tipo de humor? Humor heterosexual Te amo Checho Ja 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 Severo chiste Todo es de humor De humor no gay De humor no gay De humor no Humor de varones ¿Y cómo es el humor de varones? Un humor así Bien mocho Duro delicioso Entra Chicho Y Checho a un bar Y tienen dos cervezas Como dos hombres Que son Y se besan duro Duro Como hombres Y Chicho le dice A Chicho me gustas Como hombre Y le sintoniza Esa tetilla así Duro Como hombre Como hombre Digamos que En frente del comentario El muchacho Que quería generar Era un malestar Inventando situaciones Que solo suceden En su cabeza morbosa ¿Por qué no puede tolerar Que existan Dos hombres Heterosexuales? En una piscina ¿Pero a usted le gustaba Más Chicho ahora O cuando estaba gordito? Honestamente Le gusta más gordo Le gustaba más Chicho cuando estaba gordito El Chicho gordo Lo veía así grande y gordo Le gustaba gordo Y ahora que Chicho es ex gordo Porque aún es gordo se le nota Claro, usted nunca deja de ser Entonces sigue siendo gordo Ya no le gusta tanto así Ex gordo Ahora sí lo veo con ojos de amigo Ya en este estado así Ya no El gusto se perdió Se fue con la manga gastrica Se fue con esos Como con esos 6 mil kilos 6 mil gramos de barriga Chicho perdió 30 kilos y el gusto de Chicho Uy no, es que yo me acuerdo Eso que le sacan Uy así muchachos Es que yo me acuerdo Chicho así Yo me acuerdo de su brazo así Pero hizo la señal Chicho todo es que yo me acuerdo Chicho así pero gordito Con su otro índice se tocó el índice Y se llevó hasta la mitad del codo Así muchachos Pero es que era una cosa Así De barriga ¿Era una ballena? ¿El cachalote Aries? El cachalote No es que no es que Esa barriga que le sacaron De donde le salía esa cosa tan grande Una tripa así La tripa retráctil O sea esa vuelta Esa vuelta Con eso hacen un sleeping Parte de la barriga Con eso ahí se pueden quedar a dormir Unos 4 de la minga Ahí caben unos 6 emberas En esa tripa que le quitaban A Chicho 6 emberas Ahí se queda toda la Toda la guardia indígena Es que uno 6 emberas Dijo usted Es que creo que Si eso dice 5 emberas No suena tan chistoso Como 6 emberas 6 emberas Porque hablar Ya es media docena de emberas Atres de la toca salir a bailar Con un bambi Es que dice Uy ahí le cae media docena de emberas Media docena de emberas Suena muy chingas Media docena de emberas Pero es que no se imagina No se llama Como es el papi Los papis Papi papi Venga donde el papi 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 Papis venga donde el papi Se llama así Ahí le caen todos sus papis Ahí caben Me puedo echar todos esos chinos Como una tula grande Papi vengan con su papi Sus papis hacen pijamada La tripa que le cortaron a Chicho Era una tula bastante Alta tula Alta lona Que le saquen Impermeable Alta lona A esa tula le toca pagar Sobre equipada en Wingo Con esa tula Ahí la estaba negociando Con los hermanos Gasca Para ver Para ver si cambiaban La carpa Es que Esa tula se la van a comprar En Corferias Esa tula se la van a comprar en Corferias Escupe en fuego ¿Quién escupe fuego? Ustedes dos escupe en fuego No Yo solo estoy transmitiendo Una inquietud de un impopular Libre que vio sus historias Ahí los dos pelando tetilla En la piscina Heterosexual ¿Y entonces usted cómo quiere Que se muera Se meta a la piscina Con desmoquen? No, pero hay enterizos Ah, me tocaba usar Ahora enterizo Entra con camiseta Para que no se queme Ah, claro Ahora tengo que usar Enterizo para ustedes dos Heteronormados ¿Cómo fue la invitación? ¿Quién le dijo Aquí en piscinita? Así nos dijimos Como Compadre ¿Quién fue el que dijo Y este aguanta finca? Así como hombres Compadre Compadre Usted se siente mal Si lo invito a un piscinazo A un piscinazo Compadre Compadre Usted me copiaría Dice que compadre ¿A usted le gusta El olor a cloro? Compadre ¿Qué? ¿Los ojos rojos Compadre? ¿Le gusta usar gorrito Compadre? ¿Le gusta tener Los dedos a rogar? Dígame si sí o no Compadre Compadre ¿Todo saber? Compadre ¿Le gusta jugar A la piragua Compadre? Compadre Ardo en deseo De echarme un piscinazo Compadre ¿A jugar teto Compadre? Compadre ¿Usted Gustaría A acompañarme Como los Barones Que somos A compartir De una hora En la piscina Compadre Compadre ¿Es verdad Que usted le dice Calambre? Que alza La pata Y lambe Que alza La pata Y lambe Calambre Es calambre Eso no rima Que mala rima Esa Alza la pata Y lambe Lambre Lambre Bobo No rima eso No Ahí sí No le puedo Comprar esa rima Esa rima No funciona Alza la pata Y lambe Calambre Y lambe No rima Porque tiene que Terminar el hambre Se lo da rima Bueno Ya después de Entonces fueron a piscina Como hombres Como varones Como los varones Usted va A una competencia De piscina Entonces todos son Gays No pero es que Michael Phelps Es gay Es una competencia Entonces toda la gente ¿Ustedes se van a competir? ¿Ustedes se van a competir? Claro ¿Quién era el más gay? No Venga pero ¿Quién O sea ¿Quién se metió Primero en la piscina? ¿Por qué? Tiene que pasar O sea ¿Por qué? ¿Qué va? O sea Para que llamara al otro Ven Ven No Los dos como varones Saltamos así Así como varones Si le gusta Lánzate Bomba Bomba Si no Se clavaron Los dos Los dos Nos clavamos Nos clavamos Me sigue Los sigo Se clavaron en bomba Los sigo Compadre Me sigue Bueno Bueno Muy bien ¿Fue linda La experiencia? Claro Siempre todo lo que es Bajo del agua Es lindo ¿Y la tula? ¿La tula qué? No sé No había tula Ahí en esa experiencia Ah no ya No en la piscina Ya está Ya Se fue la tula Sí No había tulita ¿Y por qué la tula Que tenía que ver? No no sé La tula ¿Para pa 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 pa? ¿Payos técnicos? Así Catalina cometiendo No es que ni siquiera pone Hernández No sé qué fue eso No aplica Hernández No sé qué fue eso Fue raro No tiene nombre No Esto estuvo Y este Este último segmento estuvo Raro Malo Ni raro Malo ¿Cuál es el último segmento? Solo es lo de la tula Malo Lo de la tula La tula Ya perdóname la tula Perdóname la tula Perdóname la tula Perdóname la tula Hashtag perdóname la tula Ya pausa marica Ya pausa Ya pausa Segunda cata Envuélvame la tula Envuélvame la tula Pausa 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 hijo de puta Voy a leer las noticias Vale Eric Ay no sea marica Voy a contarles una cosa que me pasó Y les va a recordar algo que le pasó a ustedes dos Y está en este programa ¿Qué? Les voy a contar ¿Qué te pasó? El día viernes Tuve que ser host de Juan Giraldo Host El host El house Chichito fue Host 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 ¿Dónde se presentaba Juan Giraldo? In the house In the house Con sus random jokes Ok Muy bueno el show Pongamos en contexto ¿Quién es Juan Giraldo? Juan Giraldo Comediante de Cali Son unos chicos que llevan siendo comedia Cabezón Cabezóncísimo Y buenas personas Y Juan Giraldo trajo un pelado Que se llama Jonathan Moreno Pero es la versión Cali Chicos y flaquito Rizueño Le fue muy bien Al final del show El dueño de Boom dijo ¿Qué? ¿Qué quiere hacer pelado? Y el pelado dijo Yo quería donde las niñas malas ¿Dónde las groseras? ¿Dónde las coquetas? ¿Dónde las malvas? ¿Dónde las bataclanas? ¿Dónde las malintencionadas? ¿Dónde las fufrufas? Ajá ¿Dónde las suripantas? ¿Dónde las coquetas? Entonces el dueño dijo Bueno, tengo dos lugares Pero quisiera llevarlo a uno Que se llama La Oficina Ajá Y es que en una buena zona En Corferias Allí justo al lado de Corferias ¿En Corferias? Al ladito de Corferias Donde yo vivía antes ¿Será que yo vivía en un ¿Dónde el gamín se bañaba en el andén? ¿Será que yo nunca supe? Abajo Yo vivía en Salchipapa Ay, marica Yo vivía en un ¿Vivía arriba de la Salchipapa? Sí De pronto hasta yo ¿Usted fue? Yo una vez Sí, pasó por ahí Y la confundieron De pronto no Yo quiero con ella Y usted se entró a su habitación Una vecina Un prostíbulo De pronto sí Y entonces fueron a la oficina Fuimos a la oficina ¿Y tú fuiste? Sí Pero yo iba en compañía de Paola Iba con lo suyo Sí No Ese plan Nos parece muy divertido Ajá Y fuimos Y Ver como una pobre mujer Se tiene que ganar el sueldo Bailando No Dando su Eh Su sexo Por dinero Nos parece un plan Bastante agradable Con mi señora Ay no ¿A quiénes Tire de hacerlo? Porque nos divierte Ver como una mujer Es sometida Sí Nos divierte Pero usted ha vuelto A compensar últimamente ¿Cierto? Porque ha dejado Muchos pellejos De machismo En esa piscina Me sorprende Este comentario Porque ver a una mujer Sometida Nos encanta Pero cuánto Pellejo de machismo Se ha quedado En esa piscina Nos parece un plan Sote El hijo de puta A ver como una mujer Se somete A tratos A esos Vejámenes Esto es mucho progreso Usted Segundos antes Diciendo eso Esas afirmaciones Omití un detalle En la historia Ahí me sentí Como con la cara Cuando troma Así así O sea Así se ve Pero tiene mucha menos plata Que Trump No obvio Pero es lo sobrado En ese punto Usted tiene color achira Y Trump tiene color boliques Omití un leve detalle En la historia ¿Cuál? Momentos antes Estaban debatiendo ¿Cuál de ese pegaplanzazo? Pegaplanzazo Megaplanzazo Dale, le entendí Pegaplanzazo El pegaplanzazo Dije mega El pegaplanzazo El pegaplanzazo Megaplanzazo Mega El pegaplanzazo Estaban debatiendo Entre Gabriel Murillo Y el jefe de BUM ¿A cuál lugar iban? Sea a Santa Fe O a la oficina Murillo Experto conocedor En el tema Decía La oficina Ahora es un área De conocimiento La prostitución Ahora es un Ahora da sabiduría Un catedrático Ahora eso es Un campo Del conocimiento Del saber Claro, claro Ahora eso va a salir En las pruebas PISA En el ECAES Va a salir ahí Le suman el ECAES ¿Y entonces qué dijo? Que no recomendaba La oficina Porque la chica de ella Era muy fea Ay, no, será que Será que Guapísimo 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 O sea, que mi socio La hunda O sea, eso debería O sea No, no, no Me he hecho no me hagan hablar Uy El caso es que Está exacerbado Decidimos la oficina Decidimos Decidimos Ya tú te metiste En la junta directiva De esa decisión Copio plan Vamos para allá Porque nos parece Un megaplanzazo Un pegaplanzazo Porque decían Vendían Vendían Papas Salchipapas En la oficina Vendían salchipapas Higiénicamente Donde muchas personas Varias Tienen relaciones sexuales Porque será un segundo Ah, no, menos mal No, claro Suena Suena un pegaplanzazo Suena un planzazo Suena un pegaplanzazo Ir a comer donde Vamos a echar salchipapa Y subimos a Con Melinda Culea Con Melinda Culea Nos parece un plan De lengua de puta No, no, Marica Ahí a la venta Corperia Allá ven Ir a tragar salchipul Puedes salir Chichamanguera Y ir a ver Cómo mujeres Bailan Dan Entregan sus cuerpos Por dinero Por dinero Súper higiénico además Sí, claro Súper saboroso Y suena lindo Ir a comer salchipapas En el primer piso De un puteadero Eso Pegaplanzazo Pegaplanzazo Suena raro Pegaplanzazo Uno llega y es súper Tranqui ¿La salchipapa? Porque así nos lo ofreció El jefe Es un plan Tranqui Ah, mira tú Tranqui la clamidia Que tenían esas salchipapas Tranqui el lugar Ambiente ¿Ambiente familiar? Ambiente familiar Las chicas pueden llevar A los niños al trabajo Y todo O sea, ambiente familiar Espera papito Que estoy aquí en el tubo Mami, mami Juicioso Juicioso, juicioso baby Yo quiero montar en el tubo Mami, mami Espera papi No, ya No Mami, mami En ese otro tubo No Esto es entrenamiento Para el cuerpo de bomberos Mami No espera Que estoy hablando con el señor Que estoy hablando de los grandes Mami, mami Él es mi papi Mami No te metas en conversaciones De adultos Chiqui Tú quédate ahí Tranquil Tranquil Que ya te subo tu salchipapa Ya, mi amor Espérate Que ya voy Ya, espérate No, ya voy Tranquilo Que el señor No me está haciendo nada Son tus amigos No, mi amor Papi Me regaló ¿Quién es papi? Papi Que se me regaló Mami Ya, ya Pero tranquilo Que ya le salen las ojuelas Salchipapa Salchipapa Papi 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 Papito Baje que le empiecen un heladino Yo ya voy Eladino Voy a dígale a doña Irma Que me le pido un heladino Mientras que yo ya voy de cuadro Papi Que sí Mi mamá me dijo Que voy a comprar un heladino Te haga a su mamá Que ese cuadro Ya no le cae Una hijueputa Cuenta más Que ojo Me cancela Que ya no le cae más Me cancela Ya no le ando Mandando más maricadas Porque yo he visto Que tiene buena clientela En la hijueputa No se ha comido De venir a pagar acá ¿Y qué pasó con el pegaplanzazo? El pegaplanzazo Será un dramatizado De la situación que estaba viviendo Pablo Ese día en su pegaplanzazo Ah bueno Llegamos al lugar Y Yo no sé El dueño de boom Pagaba shows De baile Y hay un show Que no era pago Era como una cortesía Del establecimiento Por compra de un salchipapa Lleve su baile Algo así Era como Las muestras de perfume Que le dan a uno En un papelito Así para que vuela Pero con la yoya Y ese lo hice Con la yoya Con la yoya Que te chupo la yoya Que te chupo la yoya A que te chupo la yoya Y entonces ¿Qué sucedió? Y yo no sé Si era la reencarnación Ojo con esto No sé si era la reencarnación De Sonia Recuerda una alta historia Que se contó al principio Pero por favor Esa historia es Gracias Sonia es inolvidable Porque se desnudo Y yo decía Sonia Una flaquita Pero bailaba durísimo Bailaba durísimo Hace unos pases durísimos Se lanzaba al aire Caía de rodillas Sonaban las rodillas No No pobre muchacha Pablo Yo decía ¿Qué es esto? Pero él es un plan sotel Y fue puta Ir con la pareja A ver cómo se A ver cómo se Lástima una chica votando O sea Cómo se Lástima las articulaciones Tenía rodilleras Y abajo Mientras fritaban La salchipapa Se oía Pero no sabía Si era Qué es lo que suena Más grosso Si el maíz pira O las rodillas De esas muchachas Se tiraba al piso Daba vueltas Casi hace un breakdance Le metió Le metió Ya mucho corazón Pero desnuda Pobre muchacha Y es un plan sazo De una muchacha Como baila Persona por persona Cuando se hizo frente a mí No Pablo Me pegó un culazo En la barriga Que me sacó el aire No Eso está todo mal Cuando yo se pudo Uy marica No Pero Eso está todo Y con un Le regó Las alchipapas En ese momento Le regó El maíz pira Que me pegó Un culazo Que me sacó el aire Pero que es eso Que es esta vulgaridad Es que no No hay Como me habían pegado Un culazo Que es eso tan asqueroso Que está contando Todo está mal Comida y culos a la vez Y mujeres En condiciones Ahí como Y se les sale el aire Y el jefe de boom Paga todo No entiendo O sea está muy peor Y con las Con las mujeres Este man ahí Si señor Ay no Todo mal Eso les quería contar Todo muy mal Y La oficina se llama Si su pareja Dice si en la oficina Verifique Cuál la oficina es Si le están sacando El aire de un culazo En la oficina En Corferias O si está comiendo Salchipapas en la oficina Ay así comiendo Salchipapas en la oficina Todo cuadra No todo mal Bueno Pablo No Muy mal Estuvo peor eso Que lo de la tula ¿Qué? Jamás Me comí una salchipapa Me comí una salchipapa Ay que cosa tan sabrosa Y me quiero en la neguanta Porque no me atrasó Para la graciosa Para toda mi seguida ¡El puñito! Amo, amo Ese gordito Marica Amo Me comí una salchipapa Alto, alto Alto tema Porque ahora ¿Cómo se llama? Esa sección Se llama Salchipapéame El corazón Salchipapéame El corazón Salchipapéame El corazón El corazón ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así se llama Esta nueva sección Que es la misma Es la misma Siempre Pero es nueva Porque Es de la segunda temporada Pero es la misma Pero es de la segunda temporada Entonces Salchipapéame El corazón A ver Tienes ahí Saludos Sigue siendo saludos Siguen siendo saludos Pero Como es nueva temporada Y eso No tenemos tantos saludos Pero Me encontré Estoy trabajando En un proyecto nuevo Sí Y casualmente Dos de las Dos No son uno Son dos No son una Son dos Fueron dos Tres Hay tres personas Fueron tres Tres Hay dos O sea Hay uno O sea Son tres Pero Hay uno Que es impopula Libre de corazón Pero Así que se sabe Todos los capítulos Un saludo para Marco Saludo para Marco Que es impopula Libre de corazón Saludo para Diana Que también es impopula Libre Pero ya nos descubrió Hace como tres meses Pero también Es impopula Libre Mal Hoy me contó Que lloró de la risa Con y el otro Así como Vamos con y el otro Entonces nos saludamos Así Y los demás Nos miran Como esta gente Y Viviana Que también Está incursionando En el mundo Del impopulaleo griso Entonces Saludos Saludos para ellos Sí, saludos para ellos Yo tengo saludos Para Camila Selly Ella también Es impopulaleo Me la encontré El El Sábado En Terra Me dijo Uy, ese capítulo Me hizo chillar De la risa ¿Cuál? ¿Quién? El de Pongo y el otro Y es que aquí Lloramos Que bien Lloramos Bueno, este nos va a decepcionar Este capítulo Pero bueno Pero pues normal Porque siempre el segundo capítulo Es raro ¿Flaya? No sé, es mi teoría Martín Martín la flaya Estoy justificándola Medio criada El capítulo de hoy Bueno, pero pues ¿Es esto o nada? Ustedes deciden Ah, nos estaban chillando Ay, que todo sacan Ay, que por qué Nos sacan capítulos Ahí está Esto es lo que hay Esto es lo que hay Esto fue lo que salió Genios Es lo mejor que he escuchado En un podcast Quiero que nos oiga Andrés Parra Que anda diciendo ¿Qué? Genios Que hay mucho genio en la come Eso Ojalá nos oiga Andrés Parra A ver si también Genios Le parecemos genios Genios Yo quiero hacer Un episodio Actuando como ustedes Dice Andrés Parra Andrés Parra de usted Andrés Parra Va caracterizando a Checho Bueno Ajá, así con la peluca Y tal Uy, eso El abuelo Del tataratío Del tataratío Sería un reto actoral Muy fuerte para Yo sería tu actriz ¿Quién interpreta a Irma? Chichilanabia Chichilanabia Andrés Parra Y yo ¿Quién interpreta a Pablo? El esposo de Chichilanabia No, no, no Pablo Que lo haga Andrés Torres Que lo haga Que lo haga Cristian Tapan Que haga a Pablo Sí, Cristian Tapan Cristian Tapan Que haga a Pablo Uy, tremendo Ya Uy, faz pero Tremendo, tremendo Haciendo de Botoncín El Cristian Tapan Actuando a Botoncín Yo creo que sería Un reto actoral Muy importante Uy, buenísimo Muy exigente Yo me sentía honrado Con esas cosas Tengo un saludito Para Juan Piñeros El Juan Piñero Juan Piñero Que nos volvió a escribir Y yo estaba preguntando Que cuándo va a ser el show Que dónde puede comprar Las boletas Que está pendiente Que por favor Que está Mosca Que está ahí re Mosca Siga Mosca El Juan Piñero Ya casi vamos a debilar Pero yo tengo una pregunta ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Claro que lo vamos a hacer ¿Vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo? ¿Vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo? ¿Vamos a acometelo o no vamos a hacerlo? ¿Vamos a acometelo? Obvio, obvio, me clasas ahí Pero y entonces Bueno Entonces la gente que está pendiente Que cuándo compra la boleta Que en dónde Que cuándo es Que esa información ¿Qué? Ya En estico En estico se botan esos datos En esteres que ya Todo bien que ya es un fin Ya está Ya está De un hervor De un hilo Una pitadita de eso y sale Dos pitaditas más Y así Y sale su show Lo que pasa es que Habíamos abierto la olla Pero todavía estaba duro Y miramos eso Y eso estaba Eso estaba Mi abuela tenía un término Para referirse a eso Estaba Como era el término De la abuela Cuando decía Que algo estaba Al dente No La abuela Eso está Al dente Papi Eso está Al dente Al dente Doña Ophelia Diciendo Al dente La abuela Hacía en un término ¿Cómo sería el término? Le falta un hervor No Pero decían Uy eso está Tiene un término Una palabra Sancochao No Sancochao Eso es medio Sancochao Medio Sancochao Pero tenía otra palabra Sancochao es cuando Solo es agua Chirle ¿Está chirle? Chirle Jamás había escuchado Yo había oído el término Chirle Pero cuando uno está Haciendo masa Y no tiene consistencia Sino que queda ahí Como blandito Chirle Eso había oído yo De chirle Está chirle Como este programa Uy este Salió Chirle Este capítulo Salió Chirle Salió Aguanoso Salió Aguachento Tengo un saludo Ya leído Para Edwin Pineda Dice así Espero el domingo Para verlo en Youtube Ya hablando del anterior capítulo Que no Bueno Gracias por no irse Yo veía a la cata Con meros famosos Y dije ¿Se fue? ¿Se vendió? Se vendió Oigan al otro Que se vendió Se regaló Somos tóxicos Uno no puede trabajar Entonces porque se vendió Se regaló Es que acá Somos tóxicos Los impopuladores Un saludo de Doña Irma Nunca se vaya Aprovecho Doña Irma ¿Cómo es que se llama el muchacho? Edwin Pineda P Pero yo Edwin Pineda Paredes Le quiero decir a este pelado ¿Cómo es que se llama? Edwin Pineda Edwin A Edwin Que deje de ser tan huevón El otro hijo de puta Que se vendió Ni que Entonces usted va a venir A pagarle los recibos A la otra O que usted va a mercar Para que la otra trague Entonces Ah no puede andar Es con nadie Este hijo de puta Porque ya hay que se vendió ¿Se vendió de qué? A mí se me dice que sí se vendió ¿Se vendió de qué? ¿A cómo la libra entonces? Yo creo que sí se vendió ¿Se vendió a dónde? ¿Se vendió de qué? ¿Se vendió a dónde? Las nalgas ¿Cuáles nalgas Si esa pobre hijo de puta No tiene marcas Parece una rana Trepándose por una pared ¿Nalgas de qué? ¿Qué va a vender Si esa no tiene nalgas? No sean tan maricones ¿Vender qué? Ay el otro Ay que se vendió ¿Alguien se vendió? Yo creo que sí se vendió Cállese hoy Jue puta Póngase a trapear Más bien Vea ese piso Todo cochino Lleno de pegotes Llegó con los zapatos Untados de caca Y entonces ahora Se pone a decir Maricaspa No trapear Póngase y trapee Más bien Se vendió ¿Usted respira? Cállese usted también Respire Respire ¿Qué es? Que me vio Que me faltó ¿Sí, Geno? Ok Jue puta Se volvió Toraya ¿A qué hora se grabó Dónde recogió el cartón El otro Jue puta Que está viendo Que es que no respiró Ay, póngame el oxímetro En el dedo ¿Cuánto le estoy Marcando esa saturación? Higüe puta A ver Ay, no le respiro ¿Cuánto le marco La saturación? Para que usted diga Que no le estoy respirando Ay, el otro salió Pero cálmese Cállese Que el corazón El corazón Cállese Que mi corazón Se rompió El día que George Se fue Higüe puta A mí no me hablen De corazones Ni de ninguna Higüe puta Chimba Cállese Que yo no tengo eso A mí eso ya se me acabó En su corazón Que reciba A Cristo En su corazón Tengo a Cristo Pegado en un cuadro Y en la pared Es que le rezo En el corazón Ni lo puedo ver De ser tan marica Al otro Ay, que Cristo En el corazón El rey del yogur Ay, Cristo El rey del yogur No me salió Con ni mierdas Que a mí no me hablen De hombres Ni de nada De mujeres De cuquitas De vaginas Doña Irma No, rico Le hablamos de cuquitas Usted que me gusta Estarlo metiendo en caliente Pues ya en la oficina Después de jartar salchipa Para mí Venir a chimbiarme Que vaginas Ni que hijo de puta Para eso tengo la mía Para hacerse rico No, doña Irma Es un square verbal Básicamente Ya, ya se jodió Dios mío Pero fue una posesión Qué peligro Qué peligro Doña Irma La poseyó Pero ustedes ¿Para qué la llaman? Fue Edwin Bueno, amigues Yo tengo más saludos Se acabó la bicha Hasta aquí nos dio Y eso Escurrido Escurrido Chirle Salió Chirle Le perdonarán Chao Chao Gracias Paul